Que Damián Sábel ha peleado muchísimo en el último tiempo, un futbolista de ascenso Hoy jugando en el torneo más importante de nuestro continente Se viene Leandro González, atención que por adentro está Menéndez, está San Pedri Centro de Evangelista, va San Pedri ¡Gol! 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 De Atlético, de Atlético Tucumán, de Fernando San Pedri Enorme anticipo del 9, mejor definición de San Pedri San Pedri 1, Palmeira 0, Atlético Tucumán 1, Palmeira 0 No solo no lo sacó de la cancha Víctor Hugo, sino que lo hizo reaccionar con ese golpe Miren como responde San Pedri con este movimiento en diagonal Después de la acción que elaboran por izquierda Leandro González El centro, supongo Dudú Se rima, se Roberto Amaga Dudú Busca Palmeiras Con 10 El centro de Dudú Arriba Edu Dracena ¡Gol! ¡De Keno! ¡Gol! ¡De Palmeiras! Para empatarlo Entró Keno El número 27 La encontró Y a guardar Ahora Ahora Atlético Tucumán 1 Palmeiras 1 Lo hizo Keno Bueno, interesantísimo el partido Desde el punto de vista que está por ocurrir algo Y pasa a lo opuesto Cuando Palmeiras estaba por abrir el marcador Segundo